Leonel Álvarez tuvo una entrevista en las últimas horas, donde habló que está encantado con la nómina que tiene en Deportivo Pereira, porque mezcla experiencia con juventud, además de agradecer el apoyo del hinchado durante este campeonato. Habló de su método, donde mencionó que hace entrenamientos cortos pero con intensidad, y que tienen en cuenta el rival a enfrentar. Además confesó que su sueño es volver a dirigir a la selección Colombia de nuevo, pero que entienden que en el momento hay un proyecto pero que siempre va a estar dispuesto a estar ahí. Ya que mencionamos a la selección Colombia, te queremos contar que en Bolivia el presidente de fútbol de ese país dijo el día de ayer que jugarán un amistoso contra nuestro equipo en el próximo mes de junio previo a la Copa América, pero esto no ha sido confirmado desde la Federación DACA. ¿Qué te parece este rival? Nos vemos en la sección de comentarios. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Uno que tiene buen cártel en el fútbol colombiano es Hubert Boder, actual entrenador de Jaguares de Córdoba, que estaría siendo seguido por Pasto, Alianza y Cali, para asumir de manera inmediata. Hay que destacar que el club de Córdoba lo quiere mantener. Séptima salía de un entrenador en el fútbol colombiano. Esta vez fue Dayron Pérez, debido a que el día de hoy en Vigado confirmó que el contrato se terminó. Alexis Márquez sería el candidato para asumir en la cantera de héroes. Por otro lado, Junior de Barranquilla ya se encuentra en territorio brasilero con el fin de preparar su primer partido de la Copa Libertadores. Continuando con noticias del equipo de Barranquilla, este no podrá contar con Emanuel Olivera durante 45 días, debido a una distensión en un ligamento de la rodilla. Finalmente, te invitamos a darle like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y que te suscribas al canal para que así te informes de manera rápida sobre el FPC. Saludos.